Hay margatas de mi tierra, un bambujo para comenzar. Música Fique dorado hicieron alpargatas con sus manos, tejieron las alpargatas para visitar el pueblo, las hicieron para llevarlas con su ruana y su sombrero, y para bailar en fiestas, bambucos y sanjuaneros. Música Fique dorado Música Música Fique dorado Música Fique dorado Gracias.